Esto es Actualidad Agropecuaria, el primer programa de televisión de la provincia del Chaco dedicado a la actividad agrícola, ganadera y forestal, reflejado en el trabajo cotidiano del hombre de campo. Una propuesta que se identifica con la realidad de la zona en un enfoque práctico con intenciones concretas. Aquí comienza Actualidad Agropecuaria Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos amigos televidentes. A partir de este momento el equipo de Salica Producciones les dice bienvenidos para compartir una edición más de Actualidad Agropecuaria. En este caso la edición número 1739, la cual comienza ya de esta manera. En el interior de la provincia del Chaco, Actualidad Agropecuaria recorrió la zona de influencia de la localidad de Las Breñas. Allí conocimos una nueva alternativa productiva para los agricultores de la zona. Se trata del cultivo llamado Poroto-Mung. Soy la ingeniera agrónoma Melina Gisberg. Me dedico a la producción de cultivos alternativos. En este caso estamos en un lote de Poroto-Mung que se denomina Vigna Radiata. Es una leguminosa muy similar de la misma familia que la soja, para que el productor se oriente. El Poroto-Mung viene siendo famoso desde el 2019 más o menos, que lo extrapolamos de la parte de Córdoba, Catamarca, Tucumán, donde tenemos un desarrollo ya hecho como empresa. Y lo extrapolamos a Chaco ya debido a la rusticidad que posee el cultivo. En este caso, este lote estamos en la zona de Las Breñas, Chaco. Es de un productor amigo. Este lote tiene 50 días, 48 días desde la siembra. Se sembró en diciembre. Se puede sembrar con una sembradora convencional o con una sembradora neumática tranquilamente, a placa o a chorrillo. Nosotros siempre dependemos de las herramientas que tenga el productor en cuanto a sembradora, porque el distanciamiento puede variar del cultivo. No exigimos al productor que tenga una sembradora específica. El distanciamiento del Poroto-Mung se puede sembrar a 26, a 35, a 38. En el caso de que tenga una sembradora a 52, se lo hace sesgar o cruzar, como se le dice, a 45 grados. Logrando que el cultivo a los 35, 40 días cierre el surco y pueda competir tranquilamente con la maleza, como pasó acá, este lote está cruzado a 45 grados. Entonces, como se puede observar a simple vista, la maleza está, pero tranquilamente queda ahogada y sin poder producir fotosíntesis. ¿Cuántas semillas por hectárea se siembra? Exacto. Semillas por metro lineal manejamos nosotros. En este lote se sembró 14 semillas y se lograron 14 plantas, porque es muy bueno el PG que manejamos nosotros, más o menos del 97, 98%. Entonces, se puede tranquilamente sembrar y obtener las mismas plantas por metro lineal. El ciclo del cultivo tiene un ciclo más o menos de 90 días, pero el ciclo se maneja así. Desde el día de la siembra al día 45, 42-45, florece el cultivo. Y de ahí es nosotros donde recomendamos al productor el exhaustivo cuidado antes de la floración, por el hecho de que lo pueden atacar orugas o, más que todo, orugas o insectos del suelo. Entonces, nosotros estamos siempre presentes en ese estadio que es el crítico. Después de los 45 días inicia la floración y a los 72 días estamos desecando el cultivo. Y para más o menos a los 83-84 días sacando el cultivo a cosecha. ¿Se lo tiene que desecar? ¿Con qué producto? Se lo tiene que desecar más o menos, como dije, después de los 72 días. Tenemos que ver el pronóstico extendido que vamos a tener, porque tenemos dos alternativas. Se lo puede desecar con paracuat, que es el conocido desecante, y si no con glifosato. Si tenemos pocos días al pronóstico, entonces lo desecamos con paracuat, entonces los 3-4 días lo estamos retirando del campo. Pero si tenemos un pronóstico más lejos, tranquilamente se lo puede desecar con glifosato. Entonces le damos tiempo a que las chautas que no están maduras con el glifosato, maduren y lleguen muy bien a cosecha. Mi nombre es Gastón Oliva, responsable técnico comercial de la zona norte para la firma Pehuajó Prome, división Promegronegocios, en la cual empezamos el desarrollo de cultivos especiales en la zona de Catamarca y Tucumán. Ya tenemos una trayectoria, un camino hecho en esa zona. Y la cual, después, por cuestiones de expansión y demás, vinimos a desarrollar en la provincia de Chaco. A partir de septiembre fue en el año que sufrieron inundaciones, había lotes con humedad y en la cual no se habían podido sembrar girasol, mucho menos cultivo de trigo, y nos dio un importante nicho para empezar a desarrollar el cultivo en ese mes, en la cual nos dio la posibilidad de poder mostrar el cultivo en la zona. ¿Básicamente qué cultivos son los que han traído para mostrar aquí? Bien, primeramente el cultivo madre de nosotros, que es el porotomungo, en la cual ya lo venimos desarrollando hace bastante, y tenemos una práctica en cuanto a producción y desarrollo y también de exportación importante. Y hoy en el Chaco estamos básicamente también multiplicando semillas de lo que es este poroto red dark, poroto red light, atzuki, y también, digamos, un cultivo que lo estamos diseminando, que se llama sésamo, que es, digamos, en esta zona nuevo, ya es originario, digamos, en producción en Salta, Tucumán ya lo teníamos también incorporado, en Catamarca, y lo creemos importante por la demanda y por la característica de comportamiento agronómico en la zona. Básicamente, ¿cuál es el trabajo de introducción que hacen ustedes de estos productos, de estas semillas aquí en el Chaco? Nosotros tenemos un desarrollo que lo denominamos programa de producción, en la cual, digamos, bueno, le brindamos los insumos básicos, digamos, e indispensable una estructura de cómo es semilla y todo el tratamiento terápico que acompaña semilla, con el know-how de transmisión de conocimiento de cultivo. Nosotros somos conscientes y transmitimos, digamos, desde la que es la siembra hasta la cosecha, el productor siembra calidad y debe cosechar calidad, en lo que es, digamos, para lo que es exportación, con parámetros que quizás por ahí en el día a día, con lo que es commodity, no lo tienen, y amerita, digamos, que estemos en el cultivo, y eso es lo que nosotros acompañamos, digamos, al productor desde la siembra hasta la cosecha. ¡Gracias! Continuamos en Actualidad Agropecuaria, en la zona de Las Breñas, en la provincia del Chaco, conociendo una nueva alternativa de producción para esta región. Esto es el poroto mung. Lo importante del poroto mung es las tres fechas óptimas de siembra. Puedes posicionarlo en el mes de septiembre, en el mes de diciembre o pos girasol. Entonces, por eso lo denominamos un cultivo elite para el productor chaqueño, que por eso está siendo tan nombrado en la zona. Nosotros venimos desarrollando este cultivo, como dije, desde el 2019. Más o menos vamos haciendo unas 5.500 hectáreas, acá en lo que es el interior de Chaco. Abarcamos desde la zona de Gancedo hasta la zona de Espeña, hemos llegado. También hay poroto mung en la zona de Pampa al Infierno, pero mayormente nuestros clientes se manejan por esta zona, en la zona de Mesón de Fierro, en la zona de Villángela, Hermoso Campo. Tengo en el Palmar, atrás de Piñado también, productores amigos. Que ya lo probaron y están muy satisfechos con el cultivo. En cuanto a los rindes, se manejan, depende la fecha de siembra. Vamos a tener los distintos rindes. Lo que se siembra en septiembre, más o menos, va a llegar con un rinde de 1.100, 1.200 kilos. La fecha óptima, en cuanto a temperatura del poroto mung, es en diciembre. Y ahí va a llegar a un pico de rendimiento que lo logramos en Charata, con un productor en el año 2019, de 1.700 kilos. Y después, en la fecha posgirasol, también logramos un cultivo de 1.200 kilos en la zona de San Bernardo, el año pasado, en el 2020. Básicamente, ¿qué exigencia en suelo necesita? No, exigencia en suelo no necesita. Lo único que no soporta es salinidad, pero exigencia en suelo, venimos probándolo en diferentes tipos de suelos y estructuras. Tranquilamente, diferentes barbechos también, diferentes cultivos antecesores, se comportan muy bien. Este poroto mung está sobre un barbecho de maíz, y lo pueden ver, la turgencia y la altura que agarró el cultivo. Así que, tipo de suelo no es tan exhaustivo que requiera algún tipo de suelo específico. Es muy rústico para eso. ¿Cuántos milímetros necesita en el cultivo? El cultivo necesita tan solo entre 300 y 400 milímetros en el ciclo. Con eso ya cumple con todos sus estadios. Tranquilamente, en un año que es atípico, como lo fue el año pasado y como lo es este año, realmente obtuvimos rinde de 1.100, 1.200 kilos, con la poca agua que cayó. Así que, se comporta, en cuanto a rusticidad, muy bien. Yo creo que exponencialmente se va a expandir muchísimo, debido a que el productor puede visualizar el cultivo. Por eso, siempre lo invitamos a nuestros lotes a que realmente conozca el cultivo, lo recorra, vea la cobertura que tiene, vea realmente el seguimiento del cultivo, que a los 85 días retiramos el cultivo del campo. Entonces, puede hacer en 6 meses, tranquilamente, dos repeticiones de poroto, que le deja dos réditos económicos, obviamente. Entonces, yo creo que por eso, y por la rusticidad, sobre todo, del cultivo, en cuanto a temperatura y agua, es que se va a expandir muy, muy, muy rápido en la zona del interior de Chaco, sobre todo. Cuéntenos, ¿qué precio promedio tiene por tonelada este producto? Bien, nosotros, llegado al momento de secado, en la cual, digamos, ya se posiciona el cultivo para lo que es cosecha, el departamento de exportación, comienza el vínculo comercial con el productor para lo que es, digamos, la compra del producto, en la cual, digamos, tenemos la particularidad de evaluar calidad, y en base a eso, son los precios, digamos, de exportación. Hoy en día, el poroto, por legumbre, digamos, y por efecto pandemia y demás, tiene un importante incremento de 70 a 100 dólares que se traslada, obviamente, y hoy estamos más o menos rondando un promedio de precio de 500 dólares a salida de campo. Nosotros decimos salida de campo, es producto final, natural, en la cual no amerita selección de nada, y pactamos un precio en el campo con, digamos, según los estándares de calidad que se logre. ¿Cuál es el destino? ¿Argentina o exportación? El principal destino del poroto mungo, en particular, es exportación. Muy poco consumo interno. Hoy se está viendo, digamos, un incremento muy despacito. El poroto mungo es el mal llamado brote de soja, digamos, ¿no?, a nivel argentina, pero, bueno, se exporta a los países como China, India, Turquía, bueno, y todo lo que es sudeste asiático particularmente. ¿Y qué demanda mundial hay de este producto? La demanda es alta, sobre todo para los países de India y Tailandia, en donde ellos son los principales productores y los principales importadores, ¿no?, que demandan el producto, y la verdad que se está viendo, digamos, tenemos un incremento muy importante de la legumbre, no solamente por una cuestión cultural, sino también, bueno, como decía anteriormente, efecto pandemia, aumentó drásticamente la demanda, y bueno, y eso hace que el precio se mantenga y hasta por ahí, digamos, también se repercuta en positivo. ¿Tiene techo en producción? Tiene un techo de producción. Nosotros en Chaco hemos logrado, digamos, con todas las fechas de siembra, tratar, digamos, de ver cuáles son los pisos y los techos de rendimiento, en base a eso, tenemos, digamos, una idea de una producción a nivel país, y lo que nos quedamos tranquilos de que el portomungo, digamos, no tiene, o sea, Argentina no es formador de precio, por lo tanto, se puede producir una buena o una importante producción de hectáreas que no va a tener repercusión en precio. ¿Y al productor del norte qué le puede solucionar agronómicamente, bueno, de acá del Chaco, sembrar este portomungo? Nosotros lo llamamos un cultivo de nicho, en la cual puede participar dentro del esquema de producción de un productor de Chaco en diferentes fechas, soluciona, digamos, una fecha temprana de siembra a septiembre, cosecha a diciembre, en la cual no interfieren cultivos, digamos, de estivales con fechas óptimas, lo puede posicionar, que de hecho nosotros lo estamos haciendo a mucha fuerza en lo que es posgirasol. El cultivo de poroto es un cultivo muy rústico, sobre todo en los primeros 35 días desde la emergencia, en la cual, digamos, con un antecesor muy agresivo como lo es este girasol, permite, digamos, que se desarrolle, que cumpla con el ciclo productivo y que deje un margen económico en lo que siempre, digamos, buscamos con cultivos de que siempre, obviamente, se paguen y que también, digamos, tenga un rédito económico. Música Música Actualidad Agropecuaria Actualidad Agropecuaria Están haciendo unos trabajos de electricidad nomás, pero gracias a Dios pudimos comprarle todos los repuestos, diríamos cero kilómetros, está quedando la montadora gracias a Dios, porque tuvimos un año bastante bueno con el tema del desmote y bueno, se acomodó un montón de cosas, así que con respecto a la cooperativa estamos bien, estamos bien. Esperando nomás que haya una buena cosecha de algodón, aparentemente está viniendo el algodón también bien, no hubo mucho ataque de picudo, lo que se está escuchando, está faltando un poquito de lluvia en algunas partes, pero para mí va a andar bien el algodón, va a haber sorpresa con el algodón. Hablar del cultivo de algodón en la provincia del Chaco es hablar de un cultivo pionero, ¿qué expectativa económica tiene para este año de este cultivo pionero para el Chaco? Bueno, las expectativas son buenas, los precios se están manejando teóricamente, no es de lo que uno espera, porque siempre uno espera un poco más, pero acá nosotros dependemos a veces del tiempo, de la lluvia, de los rindes, eso nos está jugando en contra un poco, pero el tema de los precios siempre es relativo eso, pero acá dependemos de más del tiempo climático que de otra cosa. ¿Se pudo implantar bien de ahí en adelante cómo se desarrolló el cultivo? No, los cultivos se sembraron, el algodón se sembró tarde, gracias a Dios que nos está viendo, como te decía recién, el ataque de picudo, pero los sembrados son todos tardíos, en noviembre en adelante, cuando antes los primeros 10 de octubre se sembraba, ahora no, ahora se sembró noviembre en adelante, pero hay algones lindos, se ven algones lindos. Este año aparecieron varios alternativos, apareció que ahora la niña bonita es el sorgo, pero está saliendo un cultivo, hoy el sorgo es un cultivo caro, el tema de que está habiendo isoca, bicho, plaga, pulgón, es incontrolable. Antes el sorgo era bolo sembrado y lo dejaba, pero hoy se encareció totalmente. Y bueno, la soja venía muy bien, pero también con el tema del agua se complicó, está muy manchoneada, ya está sintiendo justo ahora que está alargando las chauchas, donde más agua está precisando, hay muchos maíces que están floreciendo y está faltando agua, pero relativamente está bastante regular, regular diríamos lo cultivo. ¿Qué expectativa tiene la cooperativa entonces de aquí en adelante para este año 2021, siempre convocando a productores que quieran trabajar aquí junto a esta entidad? Sí, la cooperativa se dedica a hacer servicio porque no compra algodón, nos dedicamos al servicio de esmote y no, las expectativas son buenas porque el año pasado se trabajó bastante bien, se hizo bastante de esmote y yo pienso que los productores, el que hizo en Carval va a volver a ser y ojalá puedan venir más y tratar de traer más gente para hacer el servicio. Una institución que está hace muchos años en la provincia del Chaco y que bueno, hay que seguir apuntalándola. Sí, 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 una de las pocas cooperativas que está quedando en el Chaco realmente, está bien, tenemos, bueno eso ya depende de Carval que nos tenemos que ir de acá a por ahí, eso nos tranca un poco el desmote porque no se puede acopiar, traer muchos camiones, porque la playa es chica y bueno, pero yo pienso que la gente va a ganar confianza en Carval y va a seguir trayendo porque dentro de todo se trabaja bien. Así amigos televidentes, arribamos al final de la edición número 1739 de Actualidad Agropecuaria. Muchas gracias por acompañarnos, recuerda los estaremos esperando dentro de 7 días por este canal y en este mismo horario para compartir una edición similar. Será Dios mediante hasta entonces. Esto fue Actualidad Agropecuaria, el primer programa del campo para el hombre de campo. Los esperamos la próxima semana en otro encuentro similar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!